Aquí está John García, meterse hacia arriba el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Oriente! Sobre 97 minutos del partido, en el final no se había jugado nada de la adición, Oriente Petrolero había caído en el nivel futbolístico, sin embargo vino la pelota parada, le pegó John García, y solo en el primer palo apareció para elevarse, Ricky Gáñez se elevó en soledad, giró el cuello de derecha a izquierda, y la acomodó sobre el palo izquierdo de Zamora, en el final del partido le había costado un mundo a Oriente, y en el final aparece Gáñez para darle la victoria, ¡Tres de tres para Monasterio! ¡Se queda con la victoria Oriente sobre el final en un partido complicadísimo! ¡98 minutos, Oriente Petrolero 1, Real Santa Cruzero!